Hola amigos, aquí les traigo otro video más de Ojeda Motors Estaba checando unas cosas del aire de aquí de mi camioneta Porque en realidad esta camioneta es austera, o sea no tiene aire acondicionado Estaba checando pues que es lo que tengo que ponerle Básicamente vamos a decir todo porque no trae nada del sistema de aire acondicionado Y me acordé de una recomendación que nos daba mi maestro Cuando yo estaba estudiando en Estados Unidos Que estábamos en el curso de aire acondicionado Que en realidad yo no me especializo en aire acondicionado No me hagan muchas preguntas sobre eso porque en realidad no tengo mucha experiencia Si tomé el curso ese, o sea si venía parte de lo que era mi carrera de tecnólogo automotriz Incluía lo que era el semestre de aire acondicionado El sistema de enfriamiento de aire acondicionado y calefacción Entonces me decía él que el aire acondicionado de un carro Nunca se debe de rellenar con de esos contenedorcitos con el gas El R134R, 134R Porque de los que venden en las tiendas como AutoZone Y otras refaccionarias Porque se contamina el sistema ya que esos botecitos Pues el gas es diferente al que se usa en los talleres En el que venden ya pues en lo que es contenedores grandes Y se meten con máquina o con los otros marcadores Entonces él siempre nos decía eso Nosotros dicen el taller porque era dueño de un taller Él es dueño de un taller allá en Estados Unidos Tiene un taller grandísimo Y también pues es maestro Y decía él que ellos nunca rellenaban los carros Que ya venían contaminados con ese gas Porque ellos sabían Yo no sé en qué forma sabían De que ya venía con gas de ese corriente Porque dice que ellos que le contaminaban el gas bueno De las máquinas que ellos utilizan Entonces siempre nos recomendaban Si quieren que su auto eche el aire bien helado Que tire el aire bien helado El aire acondicionado Utilicen el gas que se les pone en los talleres Que no le pongan de ese gas rellenador Que venden en las autopartes Porque contamina el sistema Y no va a ser el mismo enfriamiento Y no sé si a ustedes les ha pasado Porque yo sí he notado algunos carros Que me vienen y me dicen ¿Sabes qué? Es que antes mi carro Cuando lo compré de agencia Dice helaba demasiado Se ponía bien helado Y ahora que tuvo una fuga Y lo repararon Y le puse ese rellenador de gas Que venden en las tiendas Y dice ya no es lo mismo helado como antes Entonces me vino a la mente Ese comentario que nos hacía mi maestro Que realmente el gas Que venden en las tiendas De autopartes No es el mismo Al que le echan en los talleres Que lo venden ya en tambos grandes Y que se mete con maquina Entonces amigos Yo simplemente les quise traer este comentario Porque es Tiene Pues tiene que ver mucho Con el funcionamiento del sistema Tiene que ver mucho con 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 tener un buen mantenimiento En el carro Porque pues si queremos Que el aire acondicionado Trabaje perfectamente bien Tenemos que hacer lo que indica Básicamente el fabricante Y no por ahorrar dinero Pero pues después dañemos el sistema Y después ya no se puede reparar Porque hay veces que hasta se tapa el sistema Utilizando pues gas muy corriente Utilizando botecitos esos muy baratos La verdad se tapa el sistema Y después ya ni siquiera enfría el sistema Y ustedes pueden decir No si tiene gas Si puede tener gas Pero pues está tapado No está dando vuelta Y eso produce de que no enfríe Cuando prendes el aire acondicionado Y bien amigos Pues simplemente les quise traer Este pequeña experiencia Pequeña historia Que nos habían comentado Que me habían comentado a mí Y se las quise compartir a ustedes Si ustedes no opinan lo mismo Pueden comentarlo aquí en el video Yo simplemente les estoy diciendo Lo que a mí me dijeron No estoy diciéndolo a mi experiencia Solamente es una experiencia de estudio Que fue cuando yo estaba estudiando esto Y que mi maestro nos comentaba Sobre ese problema Y pues si ustedes no están de acuerdo Como se los digo comenten Si tienen una opinión también comenten Si tienen un problema también comenten Porque estoy seguro Que más de un técnico en aire acondicionado Va a responder a este video Tal vez estando de acuerdo Tal vez no estando de acuerdo Y así pues si ellos quieren ayudarles A ustedes En resolver los problemas Que tengan en su auto En cuestión del aire acondicionado Y calefacción Pues aquí van a tener la oportunidad En los comentarios de este video Y no olviden suscribirse amigos A mi canal Ojeda Motors Ahí suscríbanse Y presionen donde está la campanita Para que pues les llegue notificación Cuando hagamos un segmento en vivo Subamos un video tutorial O hagamos un video de recomendación O tips como este Entonces que Dios los bendiga Y hasta pronto